El obispo del Táchira, justo después del concilio, vio que la manera de mantener la gente joven en la zona era ofrecer la universidad. Entonces convenció a los jesuitas de hacer una extensión de la universidad católica en el Táchira bajo la responsabilidad de la diócesis. Entonces, los primeros 20 años fue una extensión de la universidad católica Andrés Bello y después fue una universidad ya reconocida como tal, se llama Católica del Táchira. Junto con el trabajo de la universidad, la compañía en esa zona, en esa región, tiene la responsabilidad de dos parroquias en la zona más llanera, más cercana todavía a la frontera. Hay una emisora de Fe y Alegría de radio y hay cinco escuelas de Fe y Alegría. Y está muy cerca de la frontera con Colombia. De la parte colombiana también hay algunas instituciones de la compañía Fe y Alegría. Entonces, bueno, se planteó por qué no hacemos un esfuerzo de un trabajo que sea interprovincial, regional. O sea, porque esa zona, la frontera es una cosa completamente artificial. O sea, tiene razones históricas, pero es la misma cultura, la misma gente, no hay gente que no tenga familia de los dos lados. Entonces, bueno, por qué no aprovechar ese fuerte sentido de identidad y crear una zona apostólica que pudiera juntar las dos naciones y varios tipos de trabajo, de trabajo propio de la compañía, como la educación universitaria, la educación primaria y secundaria, el trabajo pastoral, el trabajo con refugiados. Esa es la zona de más movilidad. Es la frontera más fluida que hay de Venezuela y Colombia. Entonces, bueno, ahí nos metimos, pues, ¿no? A mí me toca, digamos, tomar la responsabilidad de la provincia cuando ya se veía que los cambios sociales iban a ser fuertes y cuando se necesitaba fortalecer como la identidad de la provincia y abrirse tanto a las vocaciones. Bueno, pues, había ya jóvenes venezolanos, a las vocaciones venezolanas dentro de la provincia y a las vocaciones no jesuitas, pero que tanta gente que ya estaba comprometida con las distintas instituciones, pues, con la universidad, con los colegios, con fe y alegría, en las mismas parroquias. O sea, ya había como un cuerpo de gente que estaba y que como que era como el momento en que estaba madura la posibilidad de provocar esa identidad de una misión compartida. Esa idea de que la misión apostólica no nos pertenece, nació, la viví ahí, pues, la viví ahí. No es una cosa que la leí, sino que la experimenté. O sea, cuando tú te encuentras con gente que vive la misión con mayor profundidad que uno mismo y que tiene un compromiso, además, desde condiciones mucho más difíciles, pues, porque nosotros estamos liberados para hacer eso, pero la gente lo hace haciendo vida con eso y llevando adelante una familia, llevando adelante situaciones que son difíciles y con un compromiso de verdad muy grande. CEPAL nació cuando yo comencé como provincial, que fue como una apuesta, porque había bastante gente que no creía en eso, ¿no? Y porque hay que recordar que América Latina es muy grande y muy variada y de México a la Patagonia hay un buen rato y el Caribe tiene poco que ver con el Paraguay o con la Argentina. Entonces, era como juntar toda una cultura de una larguísima tradición del norte y del sur separados. O sea, fue un proceso difícil, pues, ¿no? De creer en que era posible hacer cosas juntos. Yo creo que la CEPAL hoy tiene una estructura bastante organizada. Ha sido una expresión muy bonita la creación de la Ojal como una red efectiva. O sea, cuando empiezan a compartir la Facultad de Ingeniería o los proyectos sobre estudios de pobreza o los proyectos de liderazgo juvenil que participan en varias universidades, eso va creando realmente la red. Y, bueno, también la Ojal se ha ido creciendo. Desde la experiencia de una universidad pequeña, aislada, en un país en crisis, en la frontera, a Ojal era un respiro. Era un respiro, de verdad. O sea, te abría la posibilidad de experiencia, de intercambio de profesores, de intercambio de estudiantes, de intercambio de ideas, de proyectos, que realmente le da otra dimensión al esfuerzo de mantener la universidad en condiciones bastante difíciles y hasta precarias. Empecé a conocer los barrios con fe y alegría. O sea, yo desde el colegio de San Ignacio, cuando estaba en sexto grado, que comenzó fe y alegría, iba, iba. O sea, bueno, el padre Vela también era una persona conocida en el círculo en que nos movíamos. O sea, con fe y alegría siempre ha habido una relación muy fuerte. Yo no, fe y alegría se mantenía al principio con la rifa. Todos vendíamos tickets de la rifa, etc. Entonces, bueno, poder también apoyar desde donde yo estaba y ver el crecimiento de fe y alegría como una red internacional. Fue una experiencia, de verdad, bien gozosa. Y participar con estas escuelas de la frontera, que son escuelas donde los recursos son escasos, donde de verdad la pertenencia a la red hace posible una escuela con una fortaleza que no puede tener por sí sola.